¡Azul! 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 ¡Hola azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con la información. La situación en Cursa Azul con respecto al mercado de pases se ha complicado debido a que en la cúpula azul ya han desembolsado cerca de 28 millones de dólares en fichajes y el dinero que han recibido de las ventas es poco más del 10% de lo que invirtieron, complicando que llegue otro jugador. El periodista de ESPN, León Lecanda, informó en sus redes sociales que este problema en el balance financiero de Cursa Azul es lo que está complicando que lleguen los siguientes refuerzos, más cuando solo pueden fichar mexicanos. Y los nacionales en la liga tienen un valor por arriba de los 8 millones de dólares. Según informa también el insider deportivo Fernando Esquivel, en Cursa Azul solo cuentan con tres opciones, que la directiva autoriza otro paquete económico para refuerzos, que busquen liberar una plaza de extranjero en venta y que el reemplazo de Antuna sea un no formado en México, o también dejar así al equipo y esperar si sale una oportunidad de mercado. De momento se ha complicado el proyecto en Cursa Azul, gracias a representantes corruptos, problemas extracancha y otras cuestiones. Azules, los invitamos a ver nuestro nuevo video en Todo Azul Podcast. En este capítulo se enterarán de lo que está pasando con el siguiente refuerzo en Cursa Azul y quién podría llegar al equipo, además de los jugadores que saldrán del club. El link del video lo encontrarán en la descripción. Por último, el nuevo club de Rodrigo Huescas, el Copenhague de Dinamarca, ya ha presentado oficialmente a Huescas en su equipo. El canterano azul ya posa los colores de Copenhague, quienes aprovecharon la estafa de su negociación y ahora ellos ya le han colocado una cláusula de salida a Huescas cercana a los 14 millones de dólares. De cualquier forma, el jugador mexicano ya entrena en Dinamarca con el Copenhague y así lo han publicado en sus redes sociales, que su fichaje estrella ya está en la concentración. En el caso de Huescas, será la oportunidad de oro para que crezca en Europa o regrese en dos o tres años más a México, como ha ocurrido con otros jugadores mexicanos en los últimos años. A continuación los dejaremos con el video de su entrenamiento. Esta fue la información. Antes de terminar este video saludamos a nuestros cementeros del canal, Ramón Paz y Ranma. Gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la próxima. Gracias.